Yo te invito a mover el mundo Si te atreves, te divertirás Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto a perder o a ganar Si seré tu amante, tu rival o tu amigo Por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo Yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños Nuestros destinos se confundirán Jaque mate, jaque Gallero reina el vicio de ponerse en jaque Jaque mate, jaque Son unos locos de remate Jaque mate, jaque mate, jaque mate Jaque mate Jaque mate ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno Mientras te burlas, yo te suplico Por favor, dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto solo a ganar Si seré tu amante o tu enemigo Por ti la vida me voy a jugar Jaque mate, jaque Jaque mate, jaque Gallero reina el vicio de ponerse en jaque Jaque mate, jaque Cerraron las puertas de escape Jaque mate, jaque Son unos locos de remate Son unos locos de remate Son unos locos de remate Son unos locos Jaque mate Elige Paula Dios mío, Rodolfo, te has vuelto loco Rodolfo, deja en paz a este hombre Es un ser humano Tú no tienes derecho a jugar con su vida Nico, vamos Ah, el padre Ignacio lo conoce Hasta parece que tiene nombre, Paula Es soltero Seguramente No van a tener problemas para ponerse de novios Basta, Rodolfo Basta Esto es una broma de mal gusto Ya dije que no era ninguna broma Don Gabriel, el banco está en quiebra Se necesita mucho dinero para salvarlo Usted no lo tiene, yo sí Si me casara con Paula, usaría ese dinero Pero ella escogió al mendigo ¿Qué puede hacer este hombre por su banco? No estoy dispuesto a discutir ese asunto en estos momentos Lo repito Yo estaba dispuesto a solucionar todos sus problemas Pero su hija me humilló Me humilló delante de todos Allá ella Les voy a hacer una oferta piadosa Braulio Sí, jefe Acá Sobre el escritorio dejé un contrato Tráelo, por favor Sí, señor, de inmediato Cállense, que queda hasta comido Sí, lo que sé yo no cacho a los ricos, lo que sé Mientras más plata tienen, menos comen, lo que sé Lo que, acá hay un plato lleno de almejas Almejas, Gil, esas son ostras Estas cuestiones son las ostras Pucha que son chicas Yo pensaba que eran más mejores Tienen muy poca carne Sí, lo que tienen gusto a poco, sí No es la gracia, po Ay, yo sé Ya no te las he intentado entendida, tú, lo que sé Ay, sí, seguro Porque yo ya lo nací cuando te conocí a vos Ay, ya, voy a empezar la relación Oye, córtala Oye, córtala Insisto lo que pasa por estar dándole margarita A los chanchos Oye Oye, Luisa Oye, loco, cállate la gaja, loco, o sea Chacal, loco, sí No, loco, eso No, loco, lloré primero, sí No, loco ¿Qué está pasando ahí? Ay, Luisa Estamos así comiendo lo que sobró, sí Somos amigos del Nico ¿Qué Nico? ¿Cuál Nico? El compadre que está ahí adentro O sea, no es Nico, por favor Ya coman Pero sin armar escándalo, ¿ah? No, sí, no pasa, sí Vamos a tirar el mare Ustedes saben qué hay aquí Hay un contrato de matrimonio y un cheque Un cheque por una cantidad suficiente Como para terminar con los problemas en el banco del señor Kisney El contrato de matrimonio es para Paula, claro Solo falta el nombre del novio Porque tú estás dispuesta a salvar a tu padre de la ruina, ¿verdad? Por supuesto Paula, no le hagas caso Déjame Entrañable amor filial Esta mujer va a ser una esposa perfecta ¿Cómo no estar enamorado de ella? ¿Qué quieres, Rodolfo? Escoge por segunda vez O me eliges a mí O a él Si lo escoges a él, pongo su nombre en el contrato Y luego le doy el cheque Una especie de dote para salvar a tu padre, ¿me entiendes? Gracias Elige Yo ya elegí Lo elijo a él Lo elijo a él ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Acabo de cerrar, vecino. Qué bueno, qué bueno, porque quería formularle una invitación para tomarse un trayito en mi departamento. Vecino, yo no sé si bebiera, porque mañana tengo que abrir temprano. Lo que pasa es que estamos celebrando. ¿Estamos? Sí, mi señora y yo. ¿Eso, señora? Pero si usted es soltero, vecino. Lo que pasa es que era soltero porque me casé. Retomé una antigua pasión, una mitad, que bueno, y se fue consumando y terminó de matrimonio. ¿Qué felicidad, vecino? ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Cómo me alegro, vecino! ¡Ay! Pero esto hay que celebrarlo. Bueno, ahí es lo que estoy tratando de decirle hace rato, ¿no? Tenemos que celebrarlo, quiero invitar. Tengo una botellita de champaña helándose en el freezer. Pero qué fantástico. ¿Cómo no me había dicho nada, vecino? ¿Y quién es la afortunada? Tiene que presentarme. ¡Guau, guau, guau, man! Me trajeron aquí para que alegrara esta fiesta. Querían reírse de mí. Pero yo más bien creo que les doy miedo. Raro cómo se divierte la aristocracia. Esta señorita tenía que elegir entre él o yo. Me eligió a mí. ¡Yo gané! El único que perdió aquí es este imbécil. Vámonos, padre. Creo que este jueguito de salón ya terminó. No es tan tonto el novio, Paula. Se da cuenta de que todo es un juego. Estás muy equivocado, Rodolfo. Paula, en ese contrato le dio una cláusula. Después de un corto novie... ...casarte con... ...con este proyecto de hombre. Yo ya elegí. Ahora lo único que falta... ...es saber si tú me aceptas. Si usted quiere sacrificar su vida, adelante, yo le ayudo. ¿Puede firmar? No. Nicolás. Por favor. Ahí está su contrato y su cheque. Gracias. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me echas de menos? ¿Qué haces aquí tú tan solito? Ándate inmediatamente. No, no pienso. No quiero que te vean acá. Ay, pero si repito a tu hermana, ¿qué tiene? No quiero que te vean acá. Jaque Mate, Jaque Mate, Jaque Mate. Siguen llegando invitados, mamá. ¿Cómo estás, señora Estela? Buenas noches, Morín. Vine a saludar a la Carolina. ¿Qué pasa? Ya te alcanza. ¿Quién la invitó? No sé. Ella no es amiga de Carolina. No tengo idea, mamá. Pero de ti sí parece ser muy amiga. No te entiendo, Rodolfo. No te puedo entender. Acabamos de soportar una escena allá adentro y te sorprendo besándote con la Morín. Pero, ¿qué es lo que quieres conseguir, Rodolfo? ¿A dónde quieres ir? Déjelos comer tranquilo, por lo menos padre. Ya. Ya, apúrense, cabrón. Púrense. ¿Ven a comer con nosotros? ¿Rico? ¿Le sirvo algo a este hombre? No, yo no quiero nada, señorita. No quiero nada. Mira. Mira, mira, mira. Ah, miércale, cayó, cayó. ¿Qué hace esta callada aquí? Son amigos míos. La señora Esther me ordenó que le sirviera algo. Y yo veo descórdenes de la señora. ¿O acaso usted piensa que manda más aquí, Braulio? ¿No se da cuenta, Erika, que son unos atorrantes camorreros? Le apuesto que se van a robar algo. ¡Eh, eh, que te imaginaos! ¡Yo te da cuenta de esa cuestión! ¡Ya siéntate y termina de comer de una vez, hombre! ¿Qué pasó aquí? Mira lo que conseguí justo ahora, cuando tenía la conversación con Rodolfo para que no se diera el terreno para la construcción del hogar, hombre. Es el colmo. Yo lo espero afuera en el chip. ¿Me estás aguantando? ¡Vale! ¿Por qué no compitas vino? Sí, claro, ¿cómo no? No, 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 pero de ese no, de este. ¿Pero si es tinto igual, no más? Pero este es cabernet. Mire cómo se ve que conoce de vino, ¿ah? El problema es que el buen vino no me conoce a mí. Gracias. Pero qué suerte tienes, querido vecino. Por Abraham, qué suerte tienes. Ay, sí tienes mucha suerte, pero tienes más suerte que Woody Allen. Salud. Salud, salud. Y además, Sonofra, además, soy conde. Es conde. ¿Yo? ¿Esconda qué? No, tonto. Soy conde, soy noble. Yo era casada con el conde de Almodóvar, quien pasa. Descanse. ¿Soy la condesa de Almodóvar, ¿ves? Sí. Ay, veis. Sí, teo. Bueno, entonces, como mi condesa, yo, al ser su marido, paso automáticamente a ser conde, es decir, subir un poquitito. Pero me queda clarísimo que mi amigo sabía que ibas a llegar muy lejos. Bueno, yo te quería pedir un favor, porque como tú eres joyero. ¿Es joyero? Es joyero. Yo te quería un trabajito, ¿no? Una placa, que me hagas una placa. ¿Una placa? Una placa, una placa donde diga mi nombre. Onofre Fajardo, conde de Almodóvar, para poner en la puerta. Baby. ¿Qué? ¿Qué ruido es ese? ¿Sabes que todavía no entiendo muy bien cómo supiste que era mi cumpleaños? Una amiga me dijo. Tanto tiempo, ¿ah? Si es que tú ahora estás tan importante. Cuéntame cómo te ha ido en periodismo. Bien. Pero a ti parece que te ha ido mejor, ¿ah? Que eso andar en pelota en todas las estaciones de metro, en todo Santiago, ese número no se lo hace más nadie más que tú. Que está entretenida tu fiesta, Carolina. Súper entretenida. Rodolfo me la arruinó. ¿Rodolfo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, tú conoces a la Paula Kessney. ¿La vecina de ustedes? Si hubieras llegado dos minutos antes, habrías visto a Rodolfo como le pedía matrimonio. ¿Matrimonio? Quédate tranquila en todo caso, porque ella lo rechazó por un mendigo. No estoy nervioso, mamá. Estoy enojado. Después de todo lo que pasó, tengo derecho, ¿no? Mañana será el día del escándalo. ¿Qué escándalo, mamá? Mañana es domingo. Los domingos no hay escándalos. Pero ustedes preocúpese. Yo voy a arreglar todo este asunto. Te lo suplico, Rodolfo. No hagas ninguna cosa más, porque lo único que lograrás será empeorar las cosas. No voy a hacer nada. Pero ¿no se da cuenta de que todo es una broma? ¿O usted piensa que Paula es capaz de casarse con ese hombre? No, claro que no. Dígame, a ese tipo lo trajo el padre Ignacio, ¿no? ¿Y quién invitó al cura? Bueno, tú sabes que Nacho es como de la familia. Y vino a saludar a Carolina. Y también quería hablar contigo acerca de ese sitio. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y trajo a algunos muchachos pobres a fin de que nos diéramos cuenta que sus intenciones... Sus intenciones, mamá, son muy claras. Pegarnos un sablazo. ¿Están acá todo el día? Sí, porque yo le dije a Erika que les diera de comer. ¿De comer? ¿Sí? ¡Rodolfo! ¡Me persiguen! Ay, pero ¿quién te va a perseguir, por el amor de Dios? No lo sé, pero debe ser alguien mandado por Rodolfo Moller. ¿Rodolfo Moller? ¿El dueño del banco? Ese mismo, Rodolfo Moller. ¿Pero por qué te va a perseguir él exactamente? Porque es una mala persona. Yo no acepté entrar en su juego y lo desenmascaré. Ay, Cacobo, Cacobo, no te estará pasando alguna película. No, él me ofreció un préstamo de dos millones de dólares. ¿Qué? ¿Me vas a decir que Rodolfo Moller anda buscando joyeros de barrio para prestarle dos millones de dólares? ¡Ah, joyeros de barrio y todo eso hizo! Es cierto, me los ofreció. Rodolfo Moller contrató muchos palos blancos para sacar dinero del banco y llevarlo a la quiebra. ¿Tú entiendes? Sí, 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 claro. Pero me pregunto, ¿por qué? Ah, bueno, porque él quería socavar el prestigio de don Gabriel Gesmey, que es un bondadoso caballero presidente del Banco de la República para quedarse él con todo el poder. Bueno, y supongo que tú no aceptaste semejante ofrecimiento. Por supuesto que no, ¿cómo se te ocurre que lo iba a aceptar? Y más encima, le dije todo a la señorita Paula Gesmey, que es la hija de don Gabriel, se lo conté todo. Y ahora entonces Rodolfo Moller debe estar buscándome porque tiene que haberse enterado que yo le chingué el negocio. Ya, ya no queda nada. Oye, chancho. Súper rica la comida. Gracias. Súper, súper. Está muy rico. Cúbretelo. Gracias, señorita. Está súper buena este mes. Está bien, está bien. Me he compido otra copita. Ay, ¿sabes por qué no se lleva la botellita mejor? ¿En serio? Sí, no se hará ni cuenta. Guárdela. Bueno, nos vemos. Se va sin despedirse. Aunque no le invite el padre Ignacio, las puertas de esta casa están abiertas para usted. Braulio. Ese tipo se acaba de robar una botella de vino. No, don Rodolfo, yo se la regalé. Suelta a los perros. No, don Rodolfo, yo se la regalé. El Braulio, que son todos los perros. ¿Qué es un ladro? Un ladro. ¿Te parece un poco toda la estupideza que has estado haciendo? ¿Por qué le echaste a los perros a ese pobre tipo ahora? Yo lo encontré gracioso. Eres siniestro, Rodolfo. Braulio, encierra a esos perros. No voy a hacer cosas que muerdan a algún invitado. Me voy. ¿Tan pronto? Estuve lo suficiente para saberlo todo. ¿Sabes qué? Que eres un poco hombre. En la tarde te afutaste conmigo. Ni siquiera me dijiste que pensaba casarte con la Paula que es negro. Si la pierna siempre se va a hacer. Ni verte de una vez. Se invadó al que se va a hacer. Está bien. Adelante. ¿Hola? Aldo, no fuiste a mi fiesta. Es que tenía que estudiar, claro. La tengo prueba mañana. Rodolfo te dijo que no. No, no, no. No me dijo nada él. Pero ¿para qué me mientes Aldo? ¿Él te dijo sí o no? Ah... Sí. Sabía. Tú acaso no te perdiste nada, Fondes. ¿Qué pasó? Cuéntame. Casi nada. Mi hermanito querido me tomó la fiesta. Fue muy roto con la Paula porque no se quiso casar con él. Y más encima agarra un mendigo todo arrepiento y lo mete entre mis dos invitados. ¿Te puedes imaginar? ¿Eso? ¿Eso? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Porque está loco. Está absolutamente loco y nos quiere volver locos a todos. Eso es lo que le pasa. ¿Cómo estuvo la fiesta de reaccionistas, Carolina? Un desastre, Sebastián. Un desastre. ¿Cómo me voy a gustar? Buenas noches. Buenas noches, don Camila. Buenas noches. ¿Qué pasó, señorita? ¿No viste, papá? Solo problemas, Sebastián. ¿Me podría acompañar a la cocina? ¿A la cocina? Sí, tengo otro problema para usted. ¿Tú? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué le pasó? Bueno, lo atacaron los perros de don Rodolfo. Si no le abro la puerta, no sé qué había. No sé. ¿Pero por qué te atacaron? Lo soltaron. ¿Y quién lo soltó? No sé. Va a ser un vaso este hombre que tiene. Parece que la fiesta fue todo un desastre. ¿Qué puedo hacer, Anto? Mi mano está completamente enferma. Fíjate que él tiene su carácter, ¿ah? Pero hace las cosas bien en el banco. Claro que a veces explota y queda la embarra. Es como si estuviera frustrado, ¿ah? Como si estuviera en guerra con todo el mundo. No sé. Está como en guerra conmigo también. Pues no le hagas caso tú, ¿ah? Tú no te puedes someter a sus caprichos nunca, Anto. Bueno, es que es por ti, ¿ah? Él quiere algo mejor para ti y yo no lo culpo. Pero, Aldo, no digas tonteros. Si tú eres lo mejor para mí, tú vas a llegar lejos. Yo sé. Gracias, pero objetivamente yo soy un cajero de banco. Pero por lo menos. Tú tienes clase, Aldo. Me vas a poner mi colorado. Ustedes suponen que los pirópolos tengo que decir yo, ¿no? Entonces dime uno, por tonto. Oye, ¿qué hace aquí, Garola? Estaba tomando un poco de oxígeno porque estaba un poco asfixiante al lado. Oye, no es correcto que ustedes dos estén aquí solos, ¿ah? Además, sabes perfectamente bien que a Rodolfo le carga que tú vengas a las dependencias de servicio. ¿Y qué? ¿Va a ir corriendo a contarle, acaso? Oye, ¿por qué no dice las cosas con claridad? ¿Por qué no dice que a ti te carga que yo me junte con la Carola? Mira, mira, Aldito. A mí lo único que me carga es que la gente no sepa ubicarse en su respectivo lugar. Y tú, Carolina, mejor que te vayas para la casa porque la cosa no está muy bien. Rodolfo ando un poco alterado y si te ve aquí va a quedar la escoba, ¿me entiendes? Sí, ¿por qué no te vas tú mejor, oye? Rodolfo ya me hizo pasar el peor cumpleaños de mi vida. Ahora hago lo que quiero. Chao. Chao. ¿Te sientes mejor? Sí. Yo siento mucho todo lo que ha pasado. Quiero que te lo entiendan. Yo no puedo sin duda. Paula, ¿qué haces este hombre aquí? Estuvo un accidente, don Diego. Usted lo conoce. Bueno, yo me voy. Esa botella se la robó. ¿Qué está diciendo, Diego? Ese vino es de la casa de los Molen. Dame esa botella. Quítamela. Diego, sal de aquí, por favor. ¿Por dónde? Salga por ahí, por favor. Bien, muy lejos. No se preocupe, yo me las arreglo. Oye. Perdóname. Te pido disculpas, Diego. No se preocupe. Seguramente volveremos a vernos. Tenemos un compromiso pendiente, ¿no es cierto? ¡Faz! 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 ¿Durnió, Chanche? Bien, pero ¿cómo crees tú que vas a dormir acá? Tengo que pedirte disculpas, Mimi, porque yo siento que estaba un poco fuera de forma. ¿Te das cuenta? Chanchito, ya, deje de pedir disculpas, ¿quieres? Pero lo pasamos bien. ¿Quién será? Pero, ¿cómo molestan a esta hora? Yo voy, Chanchito, que es ahí nomás, a ustedes voy al tiro. Déjeme a mí, déjeme a mí. Sí, sí, sí. Ya, usted no se preocupe. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Buenos días, señora condensa. ¿Cómo está? ¿Cómo dormiste? Bueno, más o menos. En realidad no pude pegar pestaña porque escuché muchos ruidos extraños. A lo mejor fuimos nosotros, ¡ay, qué vergüenza! No se preocupe. Aunque no he estado casado, entiendo. Pero de todas maneras aproveché para hacer esto. ¿Pero qué es esto? Es un regalo de matrimonio. ¡Ay, oh no! No, Frechanchito, mira qué cosa más bella. Pero, Jacobo, te quedó pero muy bien. Pero mira, mira cómo sí. Qué cosa más, amor. Ya, gracias. ¿Ustedes tomaron desayuno? Todavía no. Mira qué bien que me veo y ponde de almohadona. Perdón. Buenos días, señorita Paula. Buenos días, Celestia. ¿Sabes qué? Parece que anoche perdí mi pulsera. ¿La que era de su mamá? Sí, pues. Ojalá lo encuentren cuando hagan el aseo. Gracias. Señorita Paula, ¿no habrá sido el hombre ese que le mordieron los perros? No, no creo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, a mí me pareció que usted ya lo conocía. ¿Aló, sí? Espera un momento. La señorita Paula es la señorita Isabela. ¿La Isabela? No te puedo creer. Ay, Jonathan. Ya, po. Ay, me estáis manchando. Córrete, pesado. No sé, cargante. ¿Por qué no tiene ahí hacer el desayuno mejor? ¿Ya? Ya, po. O sea... Claro, por lo que sí puedo atinar, así, hacer el desayuno, o sea, ¿tú no crees que yo pueda atinar, así? No sé lo que sea, hay que tener queso, sí. No sé, hay que tener pan, sí. Aceitunas, sí. No sé, por lo que sea. ¿Y esto? No sé, yo se lo traje anoche, sí. Atinaste. Total. Chiquillos, locos, despierten. Oye, no. Cachen. Cachen, 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 miren el desayunito que no vamos a manjar. Nico. Miren, miren, miren. Qué buena onda, loca. Vamos a tomar desayuno como día domingo. Sí. Pero si es domingo hoy, pues. Mereces desayuno en cama, ¿cierto sería? Bueno, ya yo te llevo el desayuno a la cama. Oye, loca, sí, soy ausador, lo que sea. Ay, no le pongas yo. Yo te lo llevo, Nico. Cuidado, no te preocupes. Cuidado, sí, de amor. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no, lo que sea, yo te digo. No me va a decir, si no. Si no, 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 regalo que te tengo, lo que sí. Te tengo un regalo, sí. ¿Me tenías un regalo? Claro, lo que sí. ¿En serio? Sí. Sí, pero no sé si hay otro, sí. Ay, no soy tonto, es un broma, ya muero. Ya lo que sí, sea, es medio regalo que te tengo, lo que sí. Voy a echar, sí, lo que sí. Ay, ¿qué van a decir? ¿No, no? Claro, lo que sí. Ay, no puedo creer, ¿qué pasaste? Miren, miren, miren. Ay, qué rico, mira. ¿Y esa bolsera? Es de oro. ¿Te diste cuenta que Sebastián me reconocía inmediatamente? Increíble, ¿eh? ¿Cómo estás, Paulita? ¿Cómo estás tú? Qué rico oírte. Yo, bien, súper bien. ¿Te conté que estoy haciendo una película con Sam Shepard? No. Bueno, es un papel chiquitito, ¿ah? Pero igual tengo cuatro escenas con Sam. ¿Y llegarás a Chile? Porque la última película que hiciste no llegó nunca, ni en video. Sí, lo que pasa es que son películas un poco gringas. Ojalá esta llegue. Qué gana es verte, Isabela. Yo también tengo muchas ganas de verte, Paula. ¿Y al papá? Porque la verdad es que no estoy muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te gustaría que volviera a Chile, Paula? Pero por supuesto, imagínate, me encantaría. Entonces tienes que ayudarme, Paula. Necesito plata. Es urgente, es muy urgente. Lo que pasa es que estoy metida en un lío. Pedí una plata de esta y necesito devolverla y no sé a quién recurrir. Bueno, para eso estamos nosotros. Pedro, ¿y cuánto necesitas? 15 mil dólares. Ah. La necesito más tardar el miércoles. Me la pueden mandar a través del banco. Sí, mira, yo voy a hacer todo lo posible. No es imposible, Paulita. Si no recibo esa plata, estoy sonada. ¿Y en qué lío estás metida? Ay, Paula, no te preocupes. Mira, apenas solucione mis problemas, me vuelvo a Chile. Estoy apestada en esta ciudad. Los Ángeles me carga, odio California. Un día de esto van a terminar todos matándose acá. Igual sería súper bueno que volviera. No, loco, o sea, te juro que no me la robé, loco. Sí, o sea, me la encontré, loco. Es cierto, Nico. Yo estaba con él, se la encontré tirada en el pasto. Sí, pues, si uno encontró una cuestión que está dotada en la reclama de uno, ¿cierto? Sí, pues, no sé, por loco. Además, ellos tienen medio villana, sí, eso. Bueno, esa pulsera puede ser de ella. No, ¿y de ella de quién? De ella, pues, de la Paula Kessner. Oye, yo quiero devolver, te la pásamela. O sea, estás loco, loco, sí. Oye, no, por lo único. Esa pulsera la podemos vender, le sacamos grosos billetes. Claro, o sea, además, o sea, no te la puedes volver, loco, sí, porque yo se la regalé a la chica, sí. O sea, es de hoy, ahora sí. Es mía ahora. Y pásame esa pulsera, que no es tuya. O sea, déjala en paz, lo que sí, ¿eh? Pásame. Y ahora podemos tomar desayuno. Ahora me vas a explicar bien por qué te fuiste a meter a mi casa anoche. ¿Por qué mejor no me explicas tú a mí qué es lo que hiciste anoche? ¿Yo a ti? ¿Qué tengo que explicarte? ¿Desde cuándo estás pololeando con la Paula Kessner? Ah, pololeando con la Paula Kessner. ¿De dónde sacaste eso? Anoche le propusiste matrimonio. ¿Y qué? Es que no lo puedo creer. Relájate, morir. Por el momento no me voy a casar con Paula. No, claro, porque ella te rechazó. La Carolina me dijo algo que no entendía, algo de un mendigo. ¿Por qué me haces esto, Rodolfo? Dime, ¿qué es lo que soy yo para ti? Tú sabes bien lo que eres para mí, morir. Suéltame, no quiero nada contigo. Ah, perfecto. Lo dejamos hasta acá entonces. Rodolfo, Rodolfo, espera. Escúcheme, me voy a quedar. Pero solo si me prometes que nunca más te vas a meter en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy yo la que tiene que ceder? Prométemelo. Bueno, bueno, te lo prometo. Nuestra relación existe aquí, morir. Aquí me gustas. Aquí te quiero. ¿Papá? Está en la otra terraza con Ulises. Malas noticias de la señorita Isabela. ¿Por qué me la pregunto? Bueno, porque no se ha movido de ahí desde que habló por teléfono con ella. Además tiene una cara. Me pidió que le mandara 15 mil dólares. ¿Pero 15 mil dólares? Es increíble, Isabela. ¿Y de dónde va a sacar 15 mil dólares, señorita Paula? ¿No se lo puede pedir a su papá? No, pues, Sebastián. No puedo. O no tiene que saber nada. Ah, por supuesto que no. Voy a... Voy a tener que hablar con Rodolfo. A él le voy a pedir la plata. Carolina fue a ver a Aldo anoche. Bueno, por eso lo mandé a llamar. Le dije que tú querías hablar con él. Ahí viene. Buenas tardes, don Rodolfo. ¿Querías hablar conmigo? Sí. A mí no me gusta que te junte con Carolina. Tú lo sabes. Y supe que anoche estuviste con ella. La verdad que no hay nada malo, don Rodolfo. Se lo prometo. Además ella fue en mi casa. Tú sabes que yo considero que eres un buen funcionario. Siempre te he defendido en el banco. Sí, se lo agradezco mucho. Ah, perdón. Pero no hay que confundir las cosas, ¿entendido? Sí, claro. Eso me gusta de ti. Que entiendes rápido y claro. Pero nunca está de más un recordatorio. ¿Es todo, don Rodolfo? Ajá. Permiso. Ah, Aldo. Sí, don Rodolfo. ¿Me harías un favor? Sí, claro. Por casualidad andas con pañuelos. Sí, por supuesto. ¿Podrías limpiarme los zapatos? Lo que pasa es que están con un poco de tierra. ¿Estamos solos? Creo que no corresponde, don Rodolfo. Yo soy funcionario del banco, no soy su mozo. No, sí sé. No estamos en el banco. Ahora, si tú consideras que hacerme un favor es algo indigno, bueno, dame el pañuelo y me los limpie yo mismo. No, lo voy a enseñar. Permiso. A ver, déjame ver ese brazo. No, tranquilo, gurita, tranquilo. Se fue un rajuño, mamá. Me parece increíble lo que pasó. Todo. Jamás había visto tanta tontería junto en toda mi vida. Yo no sé qué le pasó a Rodolfo Moller. Y dio todo ese plan para conquistar el amor de la Paula y después dejó que todos se volvieran en su contra. Bueno, yo entiendo menos que usted, ¿eh? ¿Alguna razón tiene que haber? Ninguna, vos, gurita. ¿No dicen que cuando el amor entra en juego sacaban las razones? ¿Quiere un café? ¿Por qué no me conviene un poco de jugos a Cristiano? No, pues, café, le dicen. Ay, 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 yo espero que en algún momento Rodolfo recapacite y se arrepienta de lo que hizo. Todos van a terminar arrepintiéndose como siempre. ¿Todos? Menos yo. Soy el único que no tiene nada que perder. ¿Sirva? Qué bueno verte hoy, Paula. Recapacitaste. Necesito tu ayuda. Encantado. ¿Qué quieres? Necesito plata. La Isabela quiere volver. ¿Con qué? La Isabela se aburrió de los Estados Unidos. ¿Y cuánta plata necesitas? 15 mil dólares. ¿15 mil dólares? Hasta donde yo sé, ayer te quedaste con ese contrato y el cheque. ¿Por qué no lo cobras? Por favor, Rodolfo. Si quieres te puedo firmar un pagaré. Ese es el problema de ustedes, las que es Ney. Gastan mucho. ¿Puede me vas a prestar o no? También tienen a quién salir. La incompetencia de tu papá casi arruina el banco. Fue una estupida y venir aquí. Paula, ¿quién es los 15 mil dólares? Si me fuera por mi hermano, por mi padre. Ahí están. Te lo voy a pagar. Me imagino que algún día me vas a pagar todo. Nico, a veces pienso que cuando una persona se da por vencida en la vida, siempre recuerda el momento justo cuando se echó a morir. Ya. ¿Por qué no me hablas de ti? Háblame de tu familia, por qué llegaste aquí. ¿Quién eres realmente? Así que el curita quiere confesarme. ¿Para qué? ¿Para que Dios perdone mis pecados? Digamos que no es necesario invitar a Cristo a este lugar. Hablemos de hombre a hombre. ¿No podría ser este el inicio de una buena amistad? Yo creo que usted debería elegir mejor a sus amigos, curita. Lo que pasa es que tengo predilección por los peores. Pues es mi vocación. ¿Qué pasa? Así es que quiere salvarme. ¿Usted cree que sería posible? No sé, creo que estás medio ahogado y no sabes hacia dónde nadar. ¿Y hacia dónde debería nadar, seguro usted? Todos los caminos, con tu nuevo lugar. ¿Por qué no pruebas nadar acercándote a ti mismo? Porque es justamente de ahí que estoy arrancando, curita. Nico, lo he estado pensando. ¿Por qué no te vienes a trabajar aquí conmigo? ¿Me ayudarías mucho? ¿Y mi trabajo? ¿Y el Chaceneye? Piensa dedicarte toda tu vida a recoger cartones. Mire, parecito. Lo único que yo no quiero es pensar en el futuro. A ver, ¿por qué tratas de escapar de tu pasado? ¿Qué gran pecado cometiste? Paola. ¿Cómo estás? Estaba conversando con Rodolfo. Sí. Ay, Paola, qué bueno. Cómo quisiera que todo esto hubiera terminado. Anoche no pude dormir, estaba tan angustiada. Yo no sé por qué Rodolfo hizo eso. No se anguste, no vale la pena. Ay, no quisiera que nuestra familia se distanciara por nada del mundo. Pero no tengo cara para ir a conversar con tu padre. Pero si usted no tiene la culpa de nada, él lo sabe muy bien. Él la quiere mucho. Yo creo que Rodolfo hizo esto por salvar el banco. Señorita, Paola, ¿podría conversar una cosita con usted? Ya te he dicho que me digas, Paola. Sí, Paola. Quería pedirle un favor que no le contara a nadie ni a mis padres. Ni a don Gabriel. Sí. No te preocupes. Tú te refieres a... Sí, que me vio limpiándole los zapatos a don Rodolfo. Él te obligó, ¿verdad? Es por mi amistad con Carolina. Él cree que es otra cosa. Por eso cada vez que puede, me humilla. ¿Se enteró de lo que pasó la noche en casa de los Moller? Sí, señor. A ver si estuviera aquí, Isabela. Perdóneme, don Gabriel, pero eso solo significaría más problemas. ¿Se acuerda que una vez le dije que había vendido mi alma al diablo? No hable así, por favor, Nico. ¿Vos te has visto alguna vez alteado, locurita? Mire. Este es el rostro del diablo. ¡No te maten! Yo te invito a mover el mundo. Si te atreves, te divertirás. ¡No te maten! Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Si seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestro destino se confundirá.